Bienvenidos nuevamente a este capítulo de la serie proyecto Honda CBR250. El día de hoy vamos a aprender a saber cuánta vida o carga nos queda en nuestra batería. Asimismo vamos a identificar si el voltaje que está enviando nuestro regulador y estator es el correcto para que nuestra batería se mantenga con mucha vida. Y por último les enseñaré cómo identificar cuándo nuestro regulador de corriente está fallando y cuándo nuestro estator de corriente está fallando. Dicho esto, iniciamos. Vamos a empezar entonces a abrir el compartimento donde se encuentra la batería. Si ustedes quieren aprender a abrirlo paso a paso, les dejo el video en la descripción de este video acá abajito. Entonces, abramos para ir directo a la batería. Hemos llegado a donde se encuentra la batería de nuestra Honda. Para medir la vida o la carga de nuestra batería, vamos a necesitar forzosamente un voltímetro o un tester, como ustedes le quieran llamar. Recibe varios nombres porque tiene varias mediciones. Esto lo pueden encontrar en aproximadamente 200 pesos mexicanos. Un poquito menos, un poquito más, dependiendo de dónde lo compren y la marca que ustedes adquieran. Lo primero que vamos a hacer será identificar en dónde se encuentra el positivo y el negativo de nuestra batería. En este caso está muy fácil porque el positivo está en color rojo, mientras el negativo está en color negro. Aparte de que también nos lo marca la batería. Aquí tenemos el signo de más y del otro lado tenemos el signo de menos. Ahora sí, encendemos nuestro tester. Vamos a manejar en la escala de voltios. Corriente continua. Tenemos medición de 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2000 milivoltios, 200 mil milivoltios. Como nuestra batería sabemos que es de 12 voltios, ahí lo vemos. No tiene caso que lo pongamos a 200 voltios porque solamente vamos a medir 12 voltios. Por lo tanto, la escala más cerca a los 12 sería 20 voltios. Que no nos va a medir ni siquiera cerca de los 20, pero sabemos que lo que buscamos son los 12 o 13 voltios. Antes de medir la carga que tiene nuestra batería, quiero decirles que si la batería marca 12 voltios, es una muy buena carga. Si marca 13 voltios, está mucho mejor. Por lo regular, las baterías nuevas, recién salidas e instaladas marcan 13 voltios. Si marca menos de 12, ahí quiere decir que ya tenemos problemas con nuestra batería. Pero no se preocupen, ahorita les voy a mostrar una tabla después de que midamos la carga de batería. Voy a colocar mi tester por acá para que ustedes puedan observar la medición. Voy a poner la aguja negra en el negativo y la aguja roja en el positivo. Y vamos a ver que nuestro tester nos va a marcar 13.8 voltios o hasta .9. Quiere decir que nuestra batería tiene una excelente carga. Ahora sí, les voy a mostrar la siguiente tablita. ¿Qué pasa si su batería marca 13 voltios como me marcó a mí o un poquito más? Quiere decir que el porcentaje de carga es el 100%, lo que está totalmente cargada. Pero si marca 12.5 voltios, quiere decir que tiene un porcentaje de 80% y es un valor normal conectada a la motocicleta. Si nos marca 12 voltios, ya tenemos un porcentaje de 60%, todavía es un valor normal en conexión. Sin embargo, a partir de que marque 11.5 voltios, el porcentaje baja al 40% y esto ya se considera un valor bajo, pero dentro del límite de carga, lo que todavía podemos seguir utilizando la motocicleta, pero ya hay que prestarle cierta atención a que la batería nos puede fallar en cualquier momento. Si nos marca 11 voltios, ya tenemos un porcentaje muy bajo, que es el 20%, que es un límite aconsejable. Eso nos está dando a entender que ya es momento de que cambiemos nuestra batería. Sin embargo, si todavía no la queremos cambiar, podemos aguantar un rato más con ella. Nos vamos a 10.5 voltios. Ahí el porcentaje es de 10% y esto ya es un peligro para los aparatos conectados en la motocicleta. ¿De qué aparatos estamos hablando? Podemos hablar de las luces, del tablero, de los intermitentes, de Clauson, de todo lo que es eléctrico en la computadora. Obviamente, aquí ya no hay que esperar y hay que cambiarla urgentemente. Igual, si nos marca 10%, pues nuestra batería ya está totalmente muerta. Es necesaria recargarla o cambiarla. También les hago la aclaración que si le recargan las horas de vida de su batería, ya está contada. Entonces, amigos, esta hondita que nos marcó 13.9, quiere decir que está perfectamente cargada y tiene 100% de vida. Con eso completamos el primer objetivo de este video. Vamos con el segundo objetivo que será, cómo saber si nuestra batería está recibiendo una carga constante y correcta de nuestro estator y regulador de corriente. Cuando hablamos del estator, nos referimos a esta parte de la moto. Aquí del lado izquierdo de nuestro motor, tenemos ese aparato que es el generador de energía que nos manda carga a nuestra batería. Pero antes de que llegue a la batería, esa energía llega a nuestro regulador que se encuentra en esta parte de la motocicleta. Y es el encargado de regular la corriente. O sea, que no llegue tan fuerte la corriente y tampoco llegue tan bajo. Cuando el regulador llega a fallar, la corriente llega muy fuerte, lo que provoca que nuestra batería se llegue a inflar y se descompoca. Ahora, cuando nuestro estator empieza a fallar, no manda suficiente energía, lo que el regulador tampoco puede enviar más energía a la batería y la batería se va a empezar a descargar. Entonces, ya tenemos las dos problemáticas. Si manda mucha energía, nuestro regulador está fallando. Si manda poca energía, nuestro estator está fallando. Ahora, cómo saber si está mandando más o menos energía. Vamos a aprender. En este momento tenemos nuestra motocicleta apagada. Si volvemos a medir, vamos a checar que nuestra batería nos marca 13.06 de voltios. Esto es apagada. Para medir si nuestro regulador y nuestro estator están enviando la energía correcta, tenemos que encender nuestra motocicleta a ralenti. Este tipo de motocicletas deportivas, ya no es de gama baja, la energía va a ser totalmente la misma si la tenemos a ralenti y si la aceleramos. En cambio, si utilizamos una motocicleta de baja gama como esta que estamos viendo en este momento, la energía a ralenti es baja y al momento de acelerarla, la energía sube, ya que tiene otro sistema menos justificado, a diferencia de esta Honda CBR250. Vamos a encender la Honda y la energía correcta que nos debe de enviar debe ser arriba de 12.5 voltios. Puede ser 12.5, puede ser 13 voltios, puede ser 13.5 hasta 14 o 14.5 voltios. 15 ya no, porque 15 ya nos provocaría que nuestra batería se infle y se descomponga. Entonces, vamos a encender la motocicleta. Muy bien, ahí está encendida. Vamos a conectar la aguja en negativo, en negativo y en positivo. Y observamos nuestro tester que nos marca 14.33 o 32. Esa es una energía excelente, suficiente para que nuestra batería se recargue. Bien, ahora voy a dejar por aquí las agujas y voy a acelerar la moto y van a darse cuenta que no cambia de 14.2 o 14.3 el voltaje. ¿Se dieron cuenta? No cambió. Entonces, podemos llegar a la conclusión que esta motocicleta está perfectamente funcionando. El estator como regulador y la batería tenemos una carga excelente como nueva. Amigos, espero que toda esta información les haya servido de mucho. Cualquier duda, déjenos en los comentarios. Si quieren que hagamos otro video relacionado con la Honda CVR 250, también déjenos en los comentarios. Estamos muy cerca de terminar este proyecto. Saben que como objetivo final es la venta de la motocicleta. Así que, nos quedan los capítulos contados. Nos vemos en la próxima.